hola bienvenidos y gracias por estar aquí volvemos a construcción como digo siempre el juego del canal aunque me estoy comenzando a cansar un poquito de todos los problemas que tiene he dicho en el vídeo anterior que quizás acabe ya de descargarme todos los mods que necesito para volver a jugar al farming sabéis que tengo que hacer limpieza porque me había obtenido una de mods que era para flipar y en vez de ir eliminando uno por uno pues he decidido quitarlos todos volver a ponerlos actualizar el terrafan todo las máquinas de terrafan también todas actualizadas y claro que pasa que eso lleva tiempo lleva tiempo vale venga vamos a seguir con el trabajo vamos a llevar a esto estaremos otra vez con el problema del bugeo de la máquina lo veo venir voy a salir por esta puerta aunque me va a tocar esperar como siempre porque salga por la puerta que salga siempre me tengo que esperar da igual veis están pasando están pasando estos por lo cual significa que se pondrá en verde ahora si hubiese salido por ahí seguro que me hubiese encontrado en verde pero esto es curioso en serio de verdad no entiendo acaban de pasar coches bueno debían ser que venían por aquí no pero acaban de pasar coches y significa que éste este paso está abierto este y este así me explico ahora por ejemplo los únicos que pueden pasar para acá son estos dos semáforos entonces si he visto pasar un coche en teoría tenía que haberse puesto en verde este y se ha puesto verde el mismo que deja pasar los coches no sé si me explico yo he visto que pasaba el coche digo bueno si pasan coches es porque estos que vienen por aquí vamos a pasar por aquí leches estos que vienen por la carretera esta o la otra están están entrando porque el semáforo que tú sales no sirve para para que venga nadie sino tú para que tú puedas salir entonces cómo es que si han pasado los coches de ese lado que en teoría tenía que ponerse en verde el semáforo que yo que yo voy como es que se ha puesto verde otra vez el otro yo os digo aquí está pasando algo con los semáforos está cerca si se ponen en rojo tío este secuela año hay semáforos que se ponen en rojo tío vamos a ir un tirón vamos a pasar vamos a pasar por debajo del túnel si no vamos con las cámaras chocando todo el rato salga por donde salga siempre ese semáforo me lo encuentro en rojo casi siempre es que estaba mirando el coche y casi me la pego yo o entre que hicimos es una roto con semáforos leches hay equivocación que hice en el vídeo anterior de verdad de pasar por allí no caí que tenía que entrar en la autovía está me salto todos los semáforos sólo hay un cruce que es un poco chungo este último cruce antes de llegar a la cantera que ya sabéis que yo no amo cantera a esta porque hay cantera y gravera a la otra del puerto porque no hay cantera la otra es una gravera y esto es una cantera siempre lo digo quiero 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 que quede claro porque algunas veces no es decir cantera y otra gravera este es el único punto que tienes que frenar aquí casi le doy casi le doy es que no sé por qué se para pero por qué se paran los coches en el cruce llevan tiempo antes no lo hacían pero ya llevan como dos actualizaciones que los coches se paran en los cruces tío este no es el otro siempre me quiero meter en esta la del muro no la otra y ahora voy a mirar una cosa ahora antes de voy a ver una cosa porque creo que por donde me indica por el aval es que es la que leches tienes que ponerte encima con el ratón y apretar la que vaya cosa más rara y madre mía la vuelta que me hace ya bueno sería esto esto de eliminar los pero vamos a hacer otra cosa cosa vamos a ponernos aquí joder con el ratón a ver vale sería pasar por aquí semáforo semáforo entonces yo entro por aquí vale sería esto pero salgo aquí y en vez de tirar por aquí a no que aquí está cortado por la autovía me parece por eso tuvimos que pasar por aquí porque este aquí me parece que no hay cruce para grabar barba ya sé qué ha pasado ya sé por qué no pasé por aquí porque no podía entrar veis está cortada aquí entonces lo suyo sería entrar pasar por aquí y ya directo por aquí vale en vez de ir por donde pasé antes sería salir cruzar aquí el primer cruce bajar todo recto todo hasta aquí el paseo y ya cuando llega aquí cruzar para acá vale ya está venga vamos a ver a ver a ver si es más rápido por ahí ahora voy a meter dentro vamos a hacer cuatro agujeros para pasaremos por este lado que será mejor un cruce este que es un poco chungo siempre hay tráfico aquí y bien Gracias por ver el video. Vale, cogemos la autovía, la autovía rápida, salimos por la segunda salida, no veo a nadie por retrovisor pequeño, vale. La primera, no, la segunda, hacia la derecha y después ya el paseo hasta el final. Ahí voy a encontrar dos semáforos en el paseo. Pero bueno, veis, aquí me hace entrar, pero no voy a hacer caso. Paso. Voy a tirar recto, voy a salir por la segunda salida. Mirando el GPS casi en el Bamura. A ver qué me dice esta. Tengo un Android GPS, bueno, el mapa. Qué frenazos pega ahí, tío. Se quedan estáticos perdidos. Cosa más mal hecha, de verdad. Bueno, entramos aquí. Veis, sí, es justo por donde me ha dicho, pero en vez de ir por la vía esa, iré por la otra. Por abajo, es decir, ya cojo el paseo hasta abajo de todo. Quizás esa calle no tiene semáforos. La voy a probar, eh. La voy a probar esa calle. Y la voy a probar. En vez de ir al paseo, que tiene semáforos, pasaré por esa calle. Sí, sí, tiene semáforos, me parece. Es la primer... Bueno, una, dos, para... ¡Oh, qué haces, leches! Venga. Por aquí... Voy a probar de ir por donde me indica. Hostia, podría haber pasado por ahí. Tendría que haberlo mirado, eh. Si hay un callejón. Por aquí... Y quizás esta calle... No tenga semáforos. A ver, vamos a probarlo. No, me parece que no, porque aquí está el... No, esta no es la del parque. A ver... Si tiene semáforos. No hay semáforos. Hay cruces. Vale. Vamos a frenar, que tienen preferencia. ¿Me dejan pasar a mí? Vale. Vale, esta es la del aparcamiento aquel, el parque que hicimos. Vale, es este. Mira, no hay semáforos. Vale, perfecto. Solo hay uno que es este. Solo hay uno. ¿Qué es este? Este que hay aquí. Vale, mira, ¿veis? Vale. Pues ya está. Ya sabemos por dónde tenemos que ir. Solo cogemos dos semáforos. El de la salida de la autovía. Y este. En cambio, de la otra manera, voy a ser pillado cuatro. Pasando por ahí. Va rápido por aquí, me parece. Mira lo que me hace hacer, ¿eh? En serio. Que hay que mirar de conocerse el mapa y buscar todas las vías rápidas, por decirlo así. Pasa que de verdad, esto de los semáforos ya se está haciendo pesado la nariz. Lo habían arreglado y la han vuelto a hacer con... Santa paciencia. Y a ver la máquina si se bogea. A ver. A ver si se bogea la puñetera Kat. Ya verás cómo se bogea. Desde el primer día que le pasa esto, ¿eh? Desde el primer día, ¿eh? En serio, tío. Esto ya es de risa. Lo tuve que dejar así porque no puedo... No puedo... No pude poner las patas si se bogeaba. Más cerca. Poner más cerca. No, no voy a ser que no llegue. Ahí, al revés. Gente, voy a tener que haberme puesto al revés. Una cabina para afuera. Para el otro lado. Vale, aquí. A ver qué le pasa a la máquina. Vamos a comprobar si se bogea, si se parte. Como le pase, me voy a cabrear. No. Vamos a hacerlo con el menú contextual. Vale. No se ha bogeado. De momento. No se ha bogeado. No se ha bogeado. De momento. No se ha bogeado. Tenemos tres trabajos. Y empezamos por el último que hemos aceptado. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Tenemos que hacer el hotel, la calle... Pero con esto, como es de la chica esta... De perfil aquel... Ya está. Me parece que ya se va a bogear. Porque me parece que es lo que le pasa a esta máquina. Cuando choca en algún sitio... Se bogea. Ya veréis, ¿eh? Ya veréis. Sin querer le he dado al camión. Si le das al camión, por ejemplo, con la pala al bulldozer... Es decir, la cuchilla de adelante... Hostia. Se me ha puesto el centro de ocio. Vale, tengo que cambiarlo. Se me ha puesto... Ay, aquí no es. Se me ha puesto en el centro de ocio. Sí, ¿veis? Se había puesto en el centro de ocio. Tengo que cambiar. Me había fijado. Pensaba que se mantendría el trabajo que estabas haciendo... Y veo que no, ¿eh? Que va al primero de la lista. Pero yo estoy seguro convencido que, por haber tocado el cañón con la pala, ahora cuando vuelva a poner las patas, me la encuentro bogea otra vez. Ya tengo que restablecerla, meterla en el baraje, sacarla otra vez... Creo que es la única solución para poder trabajar con esta máquina. Bueno, paso de traer una de cadenas, porque es mover dos máquinas. Un camión, la máquina... Aparte, la JCB está gastada ya. Está sin combustible y mal de mantenimiento. Hostia, se la tengo que encerrar, ¿eh? La voy a encerrar, que si no después no la voy a tener. Bueno, bueno, no voy a tener... La máquina lista para trabajar, no empresa. La voy a encerrar, la JCB, que está chunga, ¿ves? Está muy chunga. Está el 1%, tío. Le quedaba un 1% para pararse y... Hostia, pues podía haberlo esperado, a ver qué le pasa. Ahora la voy a guardar, venga. Me quedaba un 1%, es decir, un 1% y no sé, es que nunca se me ha parado ninguna máquina de cadenas. Esta sí, esta sí me quedo sin combustible llegando a la base del pueblo, haciéndolo en una piscina. Llegué, llegué, que me quedaban como 100 metros para llegar, que empezó... Se quedó sin combustible. Iba a golpes. Se oye la bomba. Chupando. Creo que las de ruedas sí, las de ruedas se quedan sin combustible. No se quedan sin combustible, sino que hace el efecto de que se está quedando sin combustible. Van lentas, pero yo creo que te dejan llegar a la gasolinera. Es decir, con el problema de que no se mueve casi por culpa del gasoil, pero que puedas llegar a la gasolinera. Creo, porque a mí lo único que me hizo fue eso. Lo que pasa es que no me rebajan más. Hace rato que veo 45, eh. A ver a... Ah, vale. Este agujero me parece que tiene que ser más hondo, eh. Más hondo que la sanja. Vale. A ver a profundizar, pues. Aquí seguro que hay lecho de roca. Ahora, como he parado el juego en el vídeo anterior, dije que quería seguir grabando, pero he pensado, para. Ahora, reinicias el juego y así, pues, hablan menos posibilidades de que se buguee el aspiratorio. No, porque estaba bugueada. Es decir, no le he puesto las patas, no las dejé preparadas en el vídeo anterior. Por eso, porque se bugueó. Se partía. Entonces he dicho, voy a parar el juego, lo voy a cerrar, lo voy a reiniciar. Pero me ha dado por ir a comer algo, por hacer algo para picar. Y también me ha dado por mirar, entrar en Google, en una página web que venden máquinas de segunda mano, que está por aquí cerca, a mirar a ver qué había. Siempre hago lo mismo. De vez en cuando miro esa página, para ver cuándo, ya me conocen los dueños. Y miro lo que había, y hay un par de máquinas como esta. Hay una Itachi, dos Kumatsus, una Volvo. Me parece que había otra y no me acuerdo cuál era. Así, de ruedas. De cadenas ya más pequeñas, pues, había varias más. Bueno, de cadenas pequeñas hay más que de ruedas. Estas de ruedas, no sé, parece que están buscadillas. Igual que las retros. Las retros también se están vendiendo como churros. También había una Comacho retro. Una Volvo. New Holland. Hostia, una AUSA. La primera que veo. Sabía que existían las retros AUSA, que están hechas aquí en Manresa. Desde los mismos que hacen los mini-duppers de esos naranjas, pues esos. No tuvieron éxito, aunque no eran malas, ¿eh? Conozco gente que las ha probado y dicen que van bastante bien. Y bueno, en teoría hay de todo. Pero se venden cara las máquinas de segunda mano. Se ha perdido un 1%. ¿Qué está pasando aquí? Estoy bajando y no... Voy a alargar el brazo porque no llego a aquella pared. Y me parece que es por eso. Pues voy a alargar más el brazo. Ya, he perdido un 1%, tío. No sé qué vamos a abrir. Joder. Un camión. Sacar esta esquina, a ver. ¿Qué está pasando, tío? No lo entiendo. Yo estoy haciendo agujero y en vez de sacar... A ver, vamos a sacar de aquí ahora. Esta pared. Estoy haciendo incluso más grande el agujero a esta pared. Va, que aquí falta. ¿Qué va? Todo lo contrario. Ya tengo el agujero. Vamos a limpiar, va. Pasar la pala solo. Cosa más rara, ¿no? Ya tendría que haber terminado. Es que se montan los bultos esos. ¿Ves? Eso es lo que hace. Son los bultos. Cuando vas cogiendo, te van saliendo los bultos por detrás. Y eso putea, tío. Vamos a limpiar y ya está. Vamos a limpiar y ya está. Joder, he perdido dos por ciento, tío. Limpiando. Bueno, queda aún una parada, me parece. Me he metido adentro porque quiero ver si se ve mejor. Creo que se ve mejor y todo. Mira, ¿veis? Aquí es donde está la tierra. Vale, este ya está. Vale. Vamos a salir. Hay que restablecerla porque esta máquina cuesta un huevo ponerla bien. A ver, que sea lo que yo quiera. Venga. No se ha partido. Ya me extraña, eh. Pero bueno. Vamos al otro. Uy. Me monto en... Pensaba que era una pared. Y después haremos los otros dos, va. Qué mal me ha quedado eso, tío. Ponerme un poco más al medio. Tenía que haberlo hecho en dos. Es decir, una y otra. Pero como esta máquina no contra menos la muevas y menos la metas y le pongas ahí, saques. Es decir, la pongas a función de trabajo o función de conducción, contra menos hagas eso, mejor. Se buguea mucho esta máquina. A ver, ya verás cómo se me buguea ahora. Estoy convencido. Hostia, no, qué raro. Vale, va. Vamos allá. ¿Qué tendré que traer la grúa? Ahí. Creo que voy a llevar este. Y... Hostia, voy cargada, tío. Madre mía. Y está pisando la rueda del agujero, eh. Lo voy a ir para abajo. Voy a tirar para atrás porque si tiro para adelante, me meto. Venga, qué agujero más mal hecho. Por eso no me gusta trabajar del medio. A mí me gusta primero hacer una pared y después la otra. Quedan los agujeros perfectos, tío. Pero bueno, para no perder tiempo y para no tener que estar con la máquina sacando y metiendo pies, que ya sabéis que falla, pues lo hago desde el centro y solo lo hago una vez. Bueno, vamos a ver si podemos estar en verde. Podemos tirar. Hostia, sí, por aquí. Para ir a la vía rápida. Para entrar, tenía que haber entrado... Venga, por allí. Vale, por esto. Recto. Salgo ahí y cojo la vía rápida. Venga, esta calle, esta carretera. Todo recto. Ahora giro. Aquí no, ¿no? No, aquí no le echas. Es un callejón. Vale. Sí, ya, ya, sí, quiero ir para allá. Y ahora me meto aquí y me meto en la vía rápida. No, pero es que es para allá la dirección contraria. No me jodas. Tengo que... Cago en el copón. Era la otra. Joder, no fastidies. A ver, a ver, a ver, porque aquí me estoy haciendo... Hostia, me metió en un callejón. Me he metido en un callejón. Cago en... Cago en la leche consagrada. Oye, mirando el mapa me voy. Voy a ir por otra vez, otra vez por aquí. Y ya mirar a ver si... Me he equivocado. Me he equivocado, no era por aquí. Vale, es por aquí, leches. Todo recto y ya está. Mira, no está aquí la entrada. Está aquí. Era más fácil. Joder. No sé cómo lo he visto, en serio. Mira dónde está. Era solo coger este. Es que... De verdad, eh. De verdad, eh. De verdad, eh. En serio, qué mal, eh. Hoy no me conozco ni el mapa. Como ellos salen tan bien follados, yo también lo hago. Va, ya está. Hostia, esto no lo había estudiado, eh. Tendría que haberlo estudiado antes. Bajamos la cámara, que si no nos vamos montando en los túneles, esto, en las puentes. Ahora nos iremos a dormir directamente. Descargamos y vamos directo a casa. Y ya después de descansar. Joder, ya son... Ya hemos pasado un día, tío. ¿En serio? Duran muy poco los días en este juego, eh. Son 50 minutos por día. Y han que ser como mínimo 60. 60 minutos por 24 horas. Son 50, yo lo tengo calculado. 25 la jornada. 30 si trabajas más de la cuenta. Por eso son dos días normalmente lo que hago. Son 50 y algo minutos. No, bueno. No, porque si fuese... Eh, mira esto. Hostia. Si fuesen 12 horas, de 6 a 6, serían 50 minutos. Dos días. ¿Vale? 6 de la mañana, 6 de la tarde. En una jornada. Dormir, pues a casa. Pero como normalmente siempre salgo más tarde, a la mira son dos. Normalmente, pues salgo yo que sé, a las 7 y media, a las 8, digo a casa a las 9. Pues ya son una hora y cuarto, una hora y veinte en total. De vídeo. Vale, ahora entiendo por qué me quedan tan largos. En vez de ser de 50 minutos de vídeo, son de una hora y cuarto, una hora y veinte. Porque me estoy más rato trabajando. Pero es que no te da tiempo de hacer nada, tío. No te da tiempo de hacer nada. Tendrían que ampliar el tiempo de descanso. Ay, el tiempo de... No, tenían que poner más tiempo, más tiempo real en las horas del juego. 60 minutos, una hora en vez de 50. Son 10 minutos que ganas, tío. Son 5 minutos más. Bueno, 5 minutos de jornada. Tampoco bien en 5 minutos. O graduar nosotros. Es decir, yo si pudiera graduar el tiempo y me dejaran ponerlo a tiempo real, lo pondría a tiempo real. No lo digo en coña, porque ya los semáforos te hacen parar como si fuesen semáforos de verdad. Ahí ya estás perdiendo más de una hora con un semáforo. Un cruce, por ejemplo, también. Tú no te vas a estar parado una hora en un semáforo. Si no es que pasa algo. Un accidente o lo que fuese. No sé si me explico. Entonces, los semáforos van a tiempo real. Si hubiesen solucionado ya que ya lo hicieron. Lo de los semáforos se pusieran en verde justo cuando llegas. O que ya llegas y ya estás en verde, vale. Pero es que pierdes mucho tiempo, mucho tiempo en los semáforos. Tiempo que no encaja con lo que es el juego. En un semáforo ya pierdes más de una hora. Si lo pillas justo en rojo. Es decir, tú llegas, que ya se ha puesto en rojo en el momento que llegas. Ya te tiras más de una hora del juego. Por eso que no está compensado. Digamos, la IA del juego no está compensada con el tiempo. La IA, digo, que es decir los semáforos. Tráfico. No está compensado. Saco, a ver si vuelca. Aquí el Mac me vuelca. Mac vuelca. Ese también no lo uso. No quiero usarlo. No es que no me guste. Es que vuelca. Vuelca por nada, tío. Ya son las 9, ¿veis? Pasa el tiempo muy rápido en este juego. Yo pondría el tiempo real, ¿eh? Es decir, las obras las haría en tiempo real. Vamos allá donde, por eso el tiro recto, ¿eh? Sale un coche, me va a putear, porque aquí se ponen a 30 en este puente. A ver si lo han arreglado esto. Se frena. En este, en este frenan de golpe. Si veis, no lo han arreglado. Siguen frenando. Se ponen a 30 en este puente. Deben coger la velocidad de la vía de arriba. Es decir, de la vía de arriba, sí. En vez de coger la misma velocidad de la misma carretera, que es 100 o lo que sea, pues debe llegar a ese punto que, en vez de captar la velocidad de abajo, capta la velocidad de arriba, de la vía, de o no, del puente. Es decir, eso no lo entiendo, pero bueno. Hacer las líneas de, digamos, el esquema por donde tienen que ir los coches. Seguro que pasaron primero la vía rápida, después pusieron por encima la vía de 30 y por eso debe captar ahí. En vez de cortarlo, por decirlo de una manera, y hacer un palme, o si fuese al revés, es decir, si captaran los de arriba, la velocidad de abajo, aquí ya se le irían a golpes. Ya verás cómo se me pone en rojo justo a llegar. Ya verás, ya verás. Y este me lo voy a saltar porque... ¿Veis? Es que yo tengo la sensación, y lo digo muy en serio, de que están al revés los semáforos. Cuando llegas, cuando un semáforo ya llega, está en rojo, no. Pero cuando tú llegas al semáforo y está en verde, se te pone en rojo. No te da tiempo llegar. Va, vamos a dormir. Hay la luz. Va, eso. No os dejamos la luz en la encendida. Así veo y no me asusto. Venga, consume y a dormir. Pues lo que digo, yo lo haría. Yo cogería y me pondría las horas a tiempo real. Y esto de tener que ir a dormir, que ya sé que lo puedo hacer en la obra, que es una gilipollas, esto de venir a la casa, pero yo vendría una vez a la semana, por decirlo de una manera. Sería, pues, 12 horas. O sea, diría... Hostia, me la pega, que me la pega. No he mirado, no he mirado. Están pasando estos, por lo cual estos tienen el semáforo en verde. ¿Vale? Ahora, en teoría, tendría que ponerse en verde este. Ya lo dije una vez. Ya verás cómo se vuelve a poner en verde este. Ya veréis. No, me ha puteado. En el otro vídeo pasó. Llego que estaban pasando estos, llego a este semáforo, y en vez de ponerse verde este, se pone en verde el mismo, que estaban pasando los coches. Yo flipé, tío. Yo creo que ha pasado aquí. Está en verde, pero se va a poner en rojo en cuanto llegue. No, qué raro. Me está decepcionando. Bueno, me está decepcionando, no, todo lo contrario, pero me están dejando mal. Este ya ha dicho, ¡Shh! ¡Stop! Aquí te paras. Voy a entrar a ver el metro. Queda chulo, ¿eh? Poder entrar a ver el metro. Otra cargada, otro agujero más. Y, no sé, nos vamos a dormir otra vez, porque será el tiempo de ir a dormir, ya veréis. Así, así me vamos a enterar de culo, y así puede pasar la pala. Hostia, me he cercado. Me he cercado. Y giro de cámara. No se puede mantener la cámara como la tienen. No, tiene que... Otra cosa que me gustaría que le hicieran, que pudiéramos poner la cámara siempre como la tienes. No como la última vez que has salido, o la última vez que has cogido el camión. Es decir, ahora salgo del camión y se me pone como la última vez que he entrado. ¿Vale? Si salgo de la máquina, si vuelvo a entrar, se pondrá igual como la última vez que he salido. No. Dejar la cámara como la tengo. Si entro mirando para allá, porque ahora veréis, lo tengo mirando para allá. Si salgo, ¿lo veis o no? Porque cuando he entrado, he entrado mirando así. Si ahora entro mirando para atrás, que no salga cuando acabe. Hostia, no me coge. Lo voy a hacer mirando así. ¿Vale? Ya veréis como se me gira mirando para allá. Pero no lo voy a hacer ahora. Si me voy a hacer el tonto. Ya cuando salga, tengo el camión lleno. Ah, no. Bueno, después tengo... Bueno, es igual. Aunque mueva la máquina. Ya veréis como va a mirar para atrás de la máquina. Y eso es una de las cosas que tampoco me gusta. Tendría que mantenerse la cámara siempre igual. Es decir, si yo la tengo o sea, algo mirando así, pues que el muñeco se me quede mirando así. Que ya estoy esperando eso. Pero no, después se pone a dar la vuelta y... No me gusta ese efecto que hace. Vamos a cogerlo en medio y ya después si hay que repasar paredes, la arreglo. El otro lo he hecho muy grande. Exageradamente grande. Lo he hecho muy grande. No me gusta. Joder, ya estoy al 48, tío. Joder, ya estoy al 48, tío. Joder, ya estoy al 48, tío. Tiene que ver como si estuviese descargando, va. Vale. A ver si es por culpa de la imagen que se me bugea la máquina. El ratón. Esto es el cable, ¿veis? Es el cable este. Joder. Ahora. Vale, va. Ya verás como será lo de la cámara. Cada vez que... Es que ya os digo, este juego tiene problemas con la cámara. Tengo la sensación que ahora voy a sacar las patas y se me va a bugear la máquina. Tengo que ver. ¡Gracias! ¡Basta! No, tira. Voy a dejar de arrastrar, porque veo que coge mejor si meto la pala y cojo, es así, eso. Si hago esto, me hace menos bulto en vez de arrastrar, claro, es por eso que tardo tanto de arrastro y coger y llenar, ya está. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que sacar ahora, ahora viene cuando hago el agujero grande. No, 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 no. Vaya, ya casi estamos. Vamos. No, 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 no. Sí. ¡Suscríbete! Vale. Perdón, ¿eh? Esto es un problema de... ya lo he dicho varias veces, tengo un problema de... el reflujo del estómago me provoca esto. Desde que me sacaron la vesícula, pues tengo ese problema. A ver... Ahora viene cuando... Cuando va a parir la abuela, ¿verdad? Vamos, a ver, a ver... Ya, qué raro. Lo está manteniendo, tío. Qué raro, ¿eh? Qué raro que no se parta la máquina. Vamos a los otros dos... Madre mía, qué mala queda este agujero. Fatal, ¿eh? Ya verás, cuando se hagan... Cuando acabe el trabajo de hacer los agujeros, se harán solos y quedarán perfectos. Voy a hacerlo así. Yo voy a... Al menos una pared que me quede recta, tú. Como lo haría en la edad real, porque si no... A ver... Tira de... Así. Un poco más. Aquí. A ver, ahora viene cuando se parte. Bueno, voy a probar con el botón. A ver si es el botón lo que hace que se parte. No. Esto es cuando le pica, ¿eh? Cuando le pica. Cuando le pica. Cuando le da la gana. No lo ha llenado. ¿Dónde lo dejó el camión? ¿En qué lado lo dejó? No, en este... Pues que claro, si quiero... No sé si lo voy a mover la máquina. No, va. Lo voy a dejar aquí el camión. Venga. Creo que voy a ir a vaciar. Y lo dejaremos. Bueno, si no... Vuelvo a llenarlo. Se me hará... El brillo muy largo. Y ya solo con la descarga. Ya estamos a las 12. Será llegar. Serán las 6 por ahí. Así que... Me iré para casa. Me va a dejar descansar. A ver. Para coger la guía rápida esa. Hay que salir por ahí. Coger callejón pequeño. Y tirar recto. Vale. Coger ese de allí. Que ahí no hay ninguno. Ya no hay ninguno. Ya no hay ninguno. Veis. Ya no hay ningún cruce. Ah, mira. Está en verde. Es que aquí en esta vía ya no hay ningún cruce como este. A partir de aquí. Me parece. Así que hay que coger el hoy. Estaba mirando el otro lado. Pasamos por aquí. Tan sencillo como hacer esto, tío. Y ya está. Ya hemos llegado a la vía rápida. Sin semáforos. Vamos. Bueno, ¿qué? Cachondeo. Ah, me cuelo. Toma por saco. Venga. Ya viene el coche que me pega la hostia. A ver. No, no venía nadie. Al menos yo no he visto a nadie por retrovisor pequeñín. Pequeñín. Ya viene. Ya venga. Ya viene lo que... Si no, no tengo que cambiar la hoja. Dame la hoja. No tengo que intentar hacer este blanco. No tengo que cambiar la hoja. Ya no tengo que cambiar la hoja. Y ah, no tengo que cambiar la hoja. Ya tengo que ir con mi blanco. la salida, si es verdad. Después tengo que salir, dar la vuelta, pasar por la misma calle, vale. Y solo tengo un semáforo. Bueno, dos, el de la salida y el de entrar a la hora. Vale, 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 perfecto. Bueno, estaba frenando. Claro, es que como este juego no tiene embrague, tengo el freno en el embrague. Y estaba pisando el freno en vez del embrague. Por eso digo, joder, qué rápido voy, no frena. No, no, es que no estaba frenando, estaba pisando el freno en vez del embrague. Y eso le pasa a mi sobrino con el farming. Que también lo tengo así, en el embrague, tengo el freno. Porque no, también se podía poner embrague y marchas en el farming. Pero paso, demasiadas cosas. Y para tener opción más separado y estar más cómodo, lo tengo en el freno en vez del embrague. En vez del freno. Y ya he dicho, digo, es que siempre freno con el freno y no me frena la máquina. Digo, no, es que tienes que frenar con el embrague. Lo están en la gasolina. Hostia, se ha cargado la señal. Madre mía, pero si aquí giraban bien los camiones, tío. Otra cagada. Otra cosa que una actualización nueva que han jodido. Y aquí giraban bien, porque yo siempre paso por ahí y nunca he visto que los camiones o los coches hicieran nada mal. ¿Veis? Es lo que os digo. Arreglan una cosa y estropean 20, tío. Camión ya le sale la tierra por la puerta. Hay un camión que ya se ha pegado con la de esto, con la señal, cuando antes ni siquiera se acercaban. Antes giraban bien. A ver, hay que darles tiempo a esta gente. Es lo que digo. Ya pasó en el 15, estuvimos más de un año teniendo problemas con el juego. Y bueno, al final, ya con los años lo dejaron medianamente bien. Medianamente bien, no digo perfecto. Con el 15. Y digo yo, joder, si veis que no sabéis hacer algunas cosas o no lo hacéis bien o os cuesta hacerlas, buscar gente que lo haga, aunque tengáis que pagarles feches. Gastar el dinero. Ya sé que no tenéis el presupuesto que otras casas, otros diseñadores gráficos, como sea, estudiográficos, no sé cómo se llaman, pero bueno. Pero joder, mirad a hacer un trabajo bien. Si no sabéis hacerlo o no tenéis capacidades de hacerlo, que lo haga otra empresa o coger autónomos que os haga ese tipo de trabajos. Aunque sea solo para una cosa, no sé. Es que no sé si me explico. Si no sois capaces de hacerlo bien, contratar a una empresa privada o a otra empresa o a un autónomo que os solucione este tipo de problemas. Incluso a modders, que seguro que lo hacen mejor. Estoy convencido que aquí entra un chaval de estos que te hacen los model farming o del Eurotrack o lo que sea y te deja el juego nuevo. Siempre son los mismos, si miras las fotos. Del 15, del 2, del 3. Siempre más o menos en la misma plantilla. Mira, mira, madre mía, qué cosa más mal hecha. El coche ahí parado en medio de la teoría. En vez de ser yo que tenga que parar. Eso tampoco lo hacían antes. Una IA muy desastrosa en este juego. Una IA muy desastrosa. Segundo túnel, ¿no era? Ahí hay, segunda entrada. Vale, después tengo que ir a la derecha. Cajillo home estrecho. Y ahí semáforo. Vale, aquí hay un semáforo. Y después otro para girar a la obra. Entramos por aquí. Espero que esté en verde. No, como siempre está en rojo. Como siempre, ya me tienen manía los semáforos. Me quejo tanto del juego. Hasta el juego me dice, ah, sí, pues te vamos a putear. Venga. Ay, Dios, me voy a meter dentro. Me apetece estar sentado en vez de estar libretando. Y otra cosa. Cogen un cruce y se paran ahí. Y esto lleva tiempo. Y no lo han arreglado eso. Madre mía. Que se para el camión ahí. Pero es que no pasa aquí, pasa en todas partes. Y tiene espacio. El labial aquí en el libro. No entiendo nada. Pero bueno. Pero esto lo que hace es provocar. Si, por ejemplo, ahora yo tengo que girar para allá o tengo que ir recto o lo que sea. Después, por culpa de este, se hace un tapón y tú ya no te puedes mover. Tienes que pasar por la acera. Ya me ha pasado. En Europa me ha pasado. Tengo que colarme por la acera para poder salir de un tapón. Que ellos mismos provocan. Por eso, por salir de un coche de un cruce y no tirar. El otro quiere cruzar. Viene otro por delante. Es decir, esto es la vía, ¿vale? Y había uno que quería cruzar para la izquierda y otro que estaba saliendo. Claro, el que estaba saliendo se queda en medio de la carretera. El que viene de cara se queda parado porque no puede pasar. Está el otro parado. Y el que va a cruzar tampoco puede pasar porque hay una cola de los que vienen. Y me quedé, digo, hostia, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿qué dice? Pues, este no es el siguiente. Mira, ven, se paran, tío, de una manera tan absurda, tan tonta. Y ya paso, tío. Me ven por saco. Este no... Sí. El otro del semáforo, me parece, ¿no? Me parece que me lo he colado. No, es este. Este voy directo, este voy directo, me parece. A la obra. El otro cogí... Vale, este va a la obra, tío. Es este, es este. Este solo... Vale, es este. Mira, estaban... Estaban verdes. Lo que os digo es... Asomar la cabeza. Te ve el semáforo y se pone en rojo. Sí, te ve llegar y dice, me pongo en rojo. A putearte. Qué manía le tengo a juego este. Pero es que no puedo dejar de jugar, de verdad, ¿eh? Voy a dejar de jugar cuando me hagan trabajar otra vez. Subiré un par de vídeos a la semana. Solo el fin de semana, me parece. Porque después yo no voy a tener tiempo. Dos semanas de seis a... ¿Veis cómo se paran? Y aquí ahora va a ser un tapón este, ya verás. Seis a tres de la mañana. Después vendré con sueño. Dormiré un poquito dos horas por la tarde. Que siempre lo hago. Yo no como. Me pongo a hacer la fiesta. Después serán las seis por ahí. Ya no me da tiempo. Después la otra jornada, que es de 10 de la mañana a 8. Está así que no voy a poder hacer absolutamente nada. Voy a poder ni subir un vídeo ni nada estas dos semanas. Si no es el fin de semana. Y hay fines de semana que también te obligan a trabajar. Tendría que haberla puesto aquí el camión. Va, voy a girar la máquina. Ahí. Lo que pasa es que está cerquita, ¿eh? Es decir, si empiezas a las 10 y llegas a las 8, cena y métete en la cama. No sé si lo explico. Esas dos semanas no puedes ni ir a comprar. Porque todo lo cierran a las 8. Algunos supermercados cierran a las 9. Pero es que casi no llegas. Esas semanas que tengo que ir a comprar, ya me ducho en el mismo trabajo. Y ya pierdes, por ejemplo, en la duchito, 20 minutos. Coge ese coche. Llegas allí a la tienda a comprar. Ya son las 9 y media. Ya te van con prisas porque quieren cerrar. Es una jornada muy asquerosa ese trabajo, tío. La mañana mira aún. De 9, hay, de 6 a 3. Haces una hora extra y no la tampoco te la pagan. Me da igual si se enteran. Sinceramente, me da igual. No estoy de acuerdo, pero claro, ¿qué haces? Si no estás de acuerdo, pues ya sabes lo que te dice, no importa. Es que los tendría que haber hecho todos así. Pared por pared. Y así lo dejo recto y cuadrado. Si ahora muevo la máquina seguro que se me bobea, ya veréis. Lo veo venir. Hostia, había dicho que iba a dejar de grabar. Bueno, acabo este. Y el próximo ya lo dejo en el próximo vídeo, es lo que queda. No sé si mover la máquina con él al otro lado ahora, cuando acabe aquí. Tendría que ver un 50%. Tendría que ver un 50%. Hay que comer más del centro. No, voy a hacerlo desde aquí. Al menos una pared la dejare recta. Voy a hacer una cosa. Voy a coger aquí. Voy a limpiar aquí. Y después paso a donde he puesto el montón ese. El cordón. A ver si... Así. Lo voy dejando limpio. Es decir, de izquierda a derecha. Así. Voy ya otra vez al medio. Cojo y cojo el cordón que me queda. Hostia, puesto... Me tapa la sombra y no veo nada a ti. Vale, ahora esto ya debe estar limpio. Por lo cual nos vamos a ir al centro. Y ahora me saldrá el cordón. Al lado izquierdo. Otra vez a limpiar el cordón. Ve lo que os digo. Nunca terminas, tío. En vez de empujar las tierras para adelante. Lo que te hace este juego es hacerte cordones para los lados y por detrás. Cuando ya has pasado la pala detrás y de los lados. Esto en teoría, cuando tú estás con una pala y vas empujando... Sí, vale, te va a salir algo por los lados. Pero te empuja más la tierra para adelante y no para atrás. Eso que no tiene sentido. ¿Por qué deja la tierra atrás este juego? Ya que hay que hacer montón delante si empujas. Si terminamos de coger aquí... Vale. Es que no veo nada, eh. No veo nada. Aquí falta, eh. Aquí falta. Aquí desde dentro lo veo mejor, va. Aquí falta. En esta esquina hay que coger más. Voy a coger el medio ahora. Que me haga el cordón. Voy a coger otro del medio. Bueno, del medio de la pared esa. Ve lo que pasa, que va saliendo los cordones y te vuelve a llenar el agujero. Y la tierra saliendo de la caja. Ahí, ahí. Muy bien. Un poco realista. Cosa que... Es que lo digo siempre y no paro de decirlo. Soy cansino, lo sé. Pero ¿cómo puede ser que gente que esté en su casa hagan mods? Que la tierra no se salga. Que tienen bien cargados. Y aquí... Y aquí que son gente profesional que te sacan juegos. Te hace este tipo de cosas. No lo entiendo, de verdad. Que salga de arriba vale, pero del centro de la caja. Hiciera el efecto que estos... ¿Veis estos que bajan del montón? Hiciera el efecto que se caen para abajo. Eso sí. Pero que te salgan de ahí del centro. ¿Qué quieres que te diga? Te lo veo muy mal. Un poco realista. Aquí ya creo que ya casi está limpio. La tira a la otra pared. Vale. Se me ha hecho de noche. Esto es lo que no quería yo. Aunque se ve bastante bien con la luz. Vamos a hacer un montón en el centro. Vamos a coger de la esquina. Y ya después limpiamos el centro. Vamos a por el centro ahora. ¿Qué ha perdido? No tenía un 90. ¿Cuántas veces habré pasado la pala ahí? ¿Cuántas veces habré limpio esa esquina? Madre mía. No, ya está limpio. Me voy al otro lado. A ver. Ya no lleno pala porque paso. Porque cada vez que lleno pala me sale bulto. Y tardaré más haciéndolo así, llenando pala, que dejándolo medio vacío. Medio lleno. Un poquito más. Se va. Se va. Un 1 Las 10 de la noche Nada Tiene que estar en esta esquina A ver ¿No? Vale Venga Voy a mover la máquina La voy a dejar a otro agujero Pero estoy convencido que Ahora sí que se puede Bueno, como voy a parar De grabar ahora ya Ya la pondré A ver Vamos a mirarlo ¿No? Se ha mantenido Voy a hacerlo No, desde el medio Es que desde el medio Tardo más me parece Voy a hacerlo esta pared Y a la otra haré Como antes Creo que me como mucho De los lados Como tengo la pala inclinada Me como mucho Después no Bueno A ver Ahora viene Ahora viene cuando se bugea A veréis Me juego Vamos a hacer con el botón A ver que pasa Pues no Se ha mantenido Se ha bugeado dos veces En el otro vídeo En este no Vale Ponemos luces Y nos vamos a dormir Dejamos el camión lleno Pero nos vamos a casa Ya lo vaciaremos Directamente Creo que incluso me da mejor Porque si ahora voy a vaciar Y vuelvo Voy a tardar un huevo En cambio Si ahora voy a casa Por aquí Si voy a casa Como ya tendré El paso libre Para ir Bueno La entrada Para ir al A la autovía Allí mismo Pues Y ando más rápido Qué manía Me tienen estos semáforos Tienen una manía Que es para flipar O sea Venga O sea O sea Está en rojo también Esto ya es Esto ya es Que me tiene manía El juego En serio ¿Cuánto se ponga rojo Este de los peatones Ya puedo tirar No No ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo acaban nosotros ahora? ¿Ahora? Una madre Verde Tiene que haber dejado algo a pie Podría dejar la ranchera Ahí La pick up Y así La puerta Siempre la tendría abierta Vamos Vamos a descansar Que ya toca Vale Ponemos las luces Bajamos Y nos vamos a tomar Consume Venga Pues eso Que lo dejo aquí Que gracias por estar aquí Y hasta el próximo vídeo Adiós Y nos vamos a tomar